Esta historia es que tú eres mi compañera De esta vida pasajera Quéreme mientras yo te quiera Y no quiere decir que seas mía Por eso guardo buenos recuerdos en la cancilla Para recordarte por si te vas algún día Esto ha sido una poesía Que escribimos los dos Único en cada capítulo Me quiere antes que yo Desde antes que me... Esta historia es que tú eres mi compañera De esta vida pasajera Quéreme mientras yo te quiera Y no quiere decir que seas mía Por eso guardo buenos recuerdos en la cancilla Para recordarte por si te vas algún día Esto ha sido una poesía Que escribimos los dos Único en cada capítulo Me quiere antes que yo Desde antes que me...